La vida no es capaz De resolver quizá El hueco que en el pecho dejo Papá y quiero despertar En alguna otra verdad Donde nada sea real Y decirle que aunque no le dije Lo voy a extrañar Quiero llorar el horror Ahogarme de un balcón Componerle un himno antes que otra puta canción Mamá tienes que ser fuerte No tenemos otra opción La vida es larga y yo voy en el segundo escalón He consumido drogas y depresión He estado en una situación aún peor Y si hay un Dios Yo no quiero su perdón Se llevó lo que más quería Y no le importó Quiero dejar en claro Que la vida una fuerte elección me ha enseñado Que la muerte y el llanto Siempre van de la mano Que mi otro yo humano A tus oídos secretos les ha susurrado Que somos simples extraños Y que nuestros cuerpos acaban agusanados Hoy ya no voy a pensar en volar Si te vas y ya no estás mañana Invitaría a la muerte a dormir en mi cama Es un olor a marihuana Ese que se impregna al reverso de tu almohada Ya no besaría tu frente ni nada Pero la muerte no tendrá el brillo de tu mirada He capturado nada O enloquecí Bailas una pieza con el diablo Te largas de aquí Córtame despacio encima De cualquier cicatriz Cada una narra una historia Del día en que morí Pienso recordar y mutilar el momento Cuando era niño y presencié el suceso De una muerte cruel llevada en el pavimento Mi inocencia no me permitía saber que era eso Demonio de mi guarda Cuida de los míos que no les pase nada Y por si les pasa algo tengo un arma guardada Tiene un solo tiro pero servirá mañana Demonio de mi guarda Cuida de los míos que no les pase nada Y por si les pasa algo tengo un arma guardada Tiene un solo tiro pero servirá mañana Demonio de mi guarda Tiene un solo tiro pero servirá mañana Tiene un solo tiro pero Austin Tiene un solo tiro Gracias.